Vamos a una economía cada vez más universal, más, digamos, universal, digo que el uso de esas monedas del dólar o del bolívar dolarizado, bien, es un hecho, es un hecho ya imparable que nos lleva a la determinación de que debemos ser pagados, métale los millones que sea, pero eso va a salarios en dólares que nos determina el poder de compra de esos dólares en los mercados, en los mercados reales, cuánto gana, cuánto necesita usted en un bodegón o no pongamos las exquisites en un supermercado que ya lo hay y mucho, cuánto gasta usted en ese supermercado en dólares y eso le da la cesta básica cuánto es y la manutención de una familia, agregue los servicios también dolarizados o los alquileres o el condominio o la luz, etcétera, cuánto es que cobra o cuánto cuesta moverse la gasolina, etcétera, y tendrá usted una economía que va a exigir cada vez más de esta casta de incapaces una cuantificación acercándose a la exigencia de la población de que debe ganarse lo básico para poder subsistir como sociedad civilizada. Ahora, hemos pasado ya, no lo peor, pero sí hemos pasado la incertidumbre de no saber si cerraban o no la panadería porque el portugués había que penalizarlo porque, ¿cómo se llama?, burló la lista de precios que le puso el grupo infame que mandaron allí. Ya se pasó la etapa de poder consumir con bolívares que te pagaran un salario decente. No, no lo hay, no lo hubo y lo hay cada vez menos. Y entonces, ¿cuánto es que cuesta vivir allá? Esa cuenta sencillamente no ha tomado en cuenta todavía, esa cuenta de dólares o de bolívares no ha tomado en cuenta los salarios de elemental sobrevivencia decente de una familia. Muchos han ayudado a formar ese ingreso las remesas de los emigrados, pero las remesas de los emigrados no crean que es que son fáciles de enviar, son muy difíciles y son escasas por definición porque, bueno, la gente gana salarios bajos cuando emigra y llega como emigrante a competir con los asalariados de cada país o con los comerciantes pequeños, comerciantes de cada país para obtener ese ingreso y entonces enviarlo a Venezuela, una parte de él, una vez pagada su subsistencia elemental en el país donde trabaja. Bien, esas remesas son ya de no sé cuántos millones, no sé cuántos. No hay manera de saberlo. Lo debe más o menos tener cuantificado el gobierno, pero por cálculos aleatorios, absolutamente, ¿cómo se llama? Inexacto, porque ¿cuánto es Genta? ¿Por cuántas vías? Puede, por la vía bancaria, conocer alguna de estas cifras, pero se las reserva totalmente. No hay manera de sacar esos datos y es casi que es prohibido verterlos al público. Y bien, en esa condición de increciendo en la dolarización de la economía, ¿la política refleja eso? Por supuesto, mis amigos, por supuesto. El país anda como en una onda de sobrevivir y de perder toda esperanza de que pueda cambiar nada del régimen político. El chavismo ha logrado, tras 21 años de su piltrafa de economía vudú, de economía de sobreexplotación del conjunto de la nación, de despilfarro, de regaladeras primero y ahora de recursos delincuentes por la comercialización delincuente de minería y del petróleo y sobre todo su combinación con el narcoestado exportador o transportador por vía del puente venezolano de la droga que consuma el mundo como una vía normal. Hasta el propio Diosdado Cabello admitía que el grueso sale de Colombia, pero por Venezuela pasa el 10%, el 10% de la droga. Bueno, mis amigos, el 10% de la droga que sale de América Latina, que es cocaína, los fundamentales de comercio, es suponer que entonces debemos ya tener una masa de miles de millones de dólares que pasan por Venezuela en forma de producto que es canjeado en el extranjero por vía de, digamos, agentes venezolanos o colombianos o de la nacionalidad que sea y que muchos de esos agentes portan un uniforme, sea de la Guardia o de cualquier otro estamento militar o un no uniforme del funcionario atrabiliario que tasa su peaje para la droga que sale al mercado mundial. Si es que es verdad eso del 10% es una fortuna y a lo mejor es el doble o el triple la que pasa por Venezuela, porque es prácticamente un estado al servicio del narcotráfico, que no es el caso de Colombia. En Colombia sigue siendo ilegalísima esa exportación, mientras que en Venezuela las vías legales de hecho que permite la burocracia hecha vista genera recursos gigantescos a los agentes de ese narcotráfico. Bien, amigos, ¿dónde estamos en esta especie de parámetro o de estadística? Pues, para medir el grado de conformismo de la nación o del grueso del pueblo venezolano para con esa economía que va lentamente reconociendo que exista un ingreso en dólares y una posibilidad de gastar en dólares, porque desde el momento en que liberó o liberalizó, pues, la tenencia de dólares por la vía de hacer lícito muchos negocios y por la vía de que el propio gobierno está en la onda de ilegalmente percibir dólares que no son cuantificables. ¿Cuánto es el oro que se exporta de Guayán? ¿Alguien puede dar una cifra, señores del gobierno? No, no hay cifra. ¿Hay camiones de oro que salen de Venezuela? ¿Cuántas toneladas de oro están saliendo? ¿Cuántas toneladas de tierras raras? ¿Cuántos kilos o, digamos, centenares de kilos de material radioactivo, por ejemplo, de minerales radioactivos, de exportación a aire? Nadie sabe de eso. Nadie sabe. Y hasta el propio gobierno es embaucado por agencias directas de los que exportan este tipo de materia, como los pranes o como las guerrillas colombianas, que no van a estar declarando día y noche lo que explotan y exportan. Esa economía delincuente de conjunto, mis amigos, tiene más zonas oscuras que clara. Es una economía de lo ilegal de lo que se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!